Hola, hoy queremos presentarte las diferentes formas en que tú te vas a poder conectar a la iglesia en línea. Es algo que hemos implementado en todos los canales para que ustedes puedan desde su casa, desde donde estén, conectarse con nuestra iglesia, ya que estaremos transmitiendo todas las semanas en vivo. Y la pregunta es, ¿cómo nos podemos conectar en línea? Steve, ¿cómo nos podemos conectar a través del website de nuestra iglesia? Bueno, vamos a empezar por el website. Este es el método número uno. Y lo que tienen que hacer es dirigirse con su computadora a iglesiadoral.org cuando ustedes se dirigen ahí, van a entrar al homepage de nuestra iglesia, como lo están viendo ahora. Y hay un botón que está hasta arriba. Tanto en tu celular como en tu computadora vas a ver el botón que dice en vivo. Haces clic ahí y te abre una ventana que estamos acomodando con todo lo que vas a necesitar para tener una excelente experiencia. Así que ahí vas a poder ver las transmisiones en vivo que están sucediendo. Además, tienes un botón debajo donde tú puedes dar tu ofrenda, dar tu diezmo. También las indicaciones de cómo hacerlo por texto. Tienes abajo, tienes todo un calendario de actividades. Todas las actividades que vamos a estar teniendo durante la semana las vamos a colocar ahí. De modo que tú puedas con un simple clic conectarte a cada una de estas actividades. Y además estamos implementando un sistema de chat y un sistema de leer la Biblia en vivo. Así que todo eso lo vas a poder hacer ahí directamente desde tu website. Cualquier pregunta que tengas relacionada a la transmisión pueden escribirnos directamente en el chat. Y ahí podremos responder todas las dudas que tengamos. Así es. Y cada transmisión vamos a estar conectados en las redes sociales. Así que ustedes pueden acercarse a Facebook Messenger o por el chat de Instagram. Cualquiera de los canales van a estar abiertos. También está nuestro teléfono 305-594-9160. Que siempre alguien va a responder para resolverte problemas técnicos, dudas. Si tienes problema con alguno de los sistemas para dar tu donación, etcétera. Lo vas a poder hacer y siempre va a haber alguien para tener. Y también estará disponible para personas que desean hacer algún tipo de petición. Habrá un grupo de personas que va a estar atendiendo su llamada personalmente para ustedes. Así es. Muy bien. El segundo método que queremos presentarte es conectarte a través de YouTube. Sabemos que YouTube lo podemos acceder desde nuestra computadora, desde Apple TV, Roku, etcétera. Desde cualquier plataforma. Así que si estás en tu computadora vas a youtube.com diagonal iglesia JWC. Y ahí vas a ver el canal y cuando estemos en vivo va a ser el primer video que te aparezca y te puedes conectar directamente. Si tú tienes un Apple TV como este o un Roku o cualquier Smart TV vas a encontrar que está el canal de YouTube. Si tú vas a tu canal de YouTube y buscas iglesia JWC inmediatamente vas a poder llegar a nuestro canal de YouTube y vas a poder ver el video completo desde tu pantalla. En el tercer método para conectarte a nuestra iglesia en línea es a través de Facebook. De Facebook. Facebook lo usa prácticamente todo mundo, así que ahí vamos a tener una transmisión espectacular. Lo puedes hacer desde tu computadora en facebook.com diagonal iglesia JWC. Y desde el celular, ¿cómo lo hacen? También pueden buscar en su celular la página de Facebook y van a poder ver nuestro servicio en línea. De igual manera el chat está activo, así que pueden escribirnos cualquier duda o pregunta y va a haber personal que va a estar atendiendo todas sus preguntas. Así es. Si ustedes se hacen followers les va a estar avisando, así que les recomiendo que tanto en Facebook como en YouTube y las otras plataformas se conviertan en seguidores, así automáticamente van a enterarse cuando estemos en vivo. En tu celular, en tu Facebook buscas iglesia JWC, ahí te va a aparecer toda la transmisión. Oye Steve, ¿y el app de la iglesia también podemos ver nuestro servicio en línea? Sí, por supuesto. No solamente puedes ver ese, sino puedes ver anteriores. Lo que tienes que hacer es que si tienes un teléfono ya sea de Apple o Android, puedes ir a cualquiera de tus dos tiendas y descargar la aplicación. Es totalmente gratuita y buscas iglesia JWC. De esa forma tú lo descargas a tu teléfono y lo vas a tener aquí disponible. Hay un botón grande que dice en vivo y cuando le das al botón de en vivo, ahí puedes ver automáticamente la transmisión. Y es interesante que estamos viendo el app porque desde el app, desde tu computadora o incluso desde Facebook con tu teléfono puedes hacer streaming a tu televisor. Ahora te vamos a enseñar cómo. Eso es espectacular. Si tú tienes Apple TV o tienes Chromecast o Roku, puedes desde tu teléfono o desde tu computadora hacer un streaming directamente a tu televisor. Por ejemplo, acá. Pasamos directamente lo que estoy viendo acá y lo estamos viendo ahora en nuestro televisor. De esa forma puedes compartirlo con toda tu familia y puedes estar viendo en vivo que con tu familia entera en tu sala puedes proyectar el servicio y tener una excelente experiencia de adoración y la palabra. Muy bien, te hemos mostrado todas las formas en que vas a poder estar conectado con la iglesia en línea. Así mismo es. Y bueno, es un buen momento para que invites a todos tus amigos a que se conecten a nuestro contenido. Será una experiencia maravillosa y también los invitamos, Steve, a que también compartan su imagen viendo nuestros servicios en línea. Sería interesantísimo recibir de ustedes las imágenes a través de las redes sociales de cómo están ustedes compartiendo ya sea en familia, con los amigos o quizás están solos viendo estas transmisiones por tu teléfono, computadora, televisor. Mándanos esas imágenes. Además, seguramente algunos tendrán los primeros días algunos retos técnicos. Eso siempre va a pasar. Si eso sucede, por favor, llámenos. Vamos a tener siempre a alguien para resolver sus problemas técnicos llamando al 305-594-9160. Además, todas nuestras líneas de comunicación por redes sociales, Facebook, el Messenger de Facebook, Instagram, Twitter, todas van a estar disponibles. Alguien le va a contestar. Así que si se frisa la imagen, si no sabe cómo entrar, si se le olvidó el horario, lo que sea, llámenos o nos escribe. Y de esa forma vamos a poder resolver el problema lo antes posible. Así mismo. ¿Estamos listos? Estamos súper listos. Muy bien. Vamos entonces y nos encontramos en línea.